Eh, licenciado, ¿me puede dar su nombre completo y cargo? Licenciado Carlos de la Rosa, miembro de la Sociedad de Cuernavaca. Eh, licenciado, ¿qué planes de trabajo hay para sacar adelante a la ciudad de Cuernavaca? Porque tenemos una ciudad que verdaderamente, pues, el turismo es el que lo ha dicho. Las banquetas, las calles, la basura. Ahora, eh, ¿qué nos puede decir, señor, de su trabajo que va a realizar en estos tres años? Bueno, mira, el día de hoy estamos con un grupo de ciudadanos comprometidos y ocupados porque la ciudad mejora. Licenciado José Luis Uriosi, que es quien lo realiza estas jornadas de trabajo, una vez cada 15 días. Procuramos que en alguna zona donde, realmente, como dices tú, se requiera una, eh, una imagen de la ciudad que, que atraiga. Aquí en Vistahermosa, eh, hace dos meses, un mes y medio, limpiamos todo lo que fue el puente de, 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 de la ciclovía, de la Juan Pablo, de la Avenida Juan Pablo. Este, hoy vamos a continuar con el tema de la Avenida San Diego hacia la colonia Antonio Barona. Y esto lo hacemos con el objeto, como bien comentas, de darle otra imagen a la ciudad, de que la ciudadanía se comprometa con la autoridad, que no dejemos toda la carga a la autoridad, que si bien es cierto tiene la obligación, la responsabilidad por lo que tributamos, nosotros como ciudadanos también pongamos nuestro granito de arena y nos comprometamos, eh, de cierta manera a limpiar, a dejar en buenas condiciones nuestros andadores, nuestra propia casa, la banqueta, eh, barrer, lavar, jogar nuestros árboles. Entonces, aquí lo que queremos es poner el ejemplo de que unidos, como sociedad, sí se puede, de que habiendo voluntad, y no precisamente política, sino ciudadana, podemos sacar nuestra ciudad adelante. Y es parte de lo que nosotros aportamos a nuestra ciudad, con el objeto de que la gente se comprometa con la misma y que tengamos un mejor estadio de vida. Eh, algo que quiere agregar para los ciudadanos. Pues, invitarlos, pues, en las redes sociales, cada 15 días se sube, por lo menos 4 o 5 días antes, el aviso o la invitación que se hace, al efecto de que nos acompañen. Nos gustaría mucho que los vecinos de donde visitamos las colonias se sumaran a este proyecto, se sumaran a este trabajo comunitario, porque finalmente es en su beneficio. Nosotros estamos limpiando, no nuestra colonia, no nuestra casa, sino colonias de vecinos que nos gustaría se sumar. Entonces, realmente invitados todos a que nos sigan en las redes sociales, en la página de su servidor, en la de José Luis Subiós, en fin, hay infinidad de páginas de todos los que hoy, por ejemplo, aquí estamos más de 40 personas que vamos a trabajar el día de hoy. Son 4 o 5 horas de jornada. A los ciudadanos, en general, de las colonias que necesitamos, que se sumen, por favor, a este proyecto. Unidos por un Cuernavaca limpia. Exactamente. Gracias, licenciado.